muy buenas tardes jay verdad se te puede llamar jay exactamente bienvenido a la caja de música cómo estás súper súper contento de estar aquí contigo y compartir un buen rato contigo hablando y charlando te voy a preguntar qué tal estás porque claro hemos vivido unos años así un poco delicaditos los dos últimos casi pero sin embargo para ti han sido musicalmente y profesionalmente geniales sí exactamente sí muchas veces que es duro decir que una pandemia te puede te puede dar alegrías pero si es verdad que hemos transformado todo tanto yo como equipo de trabajo hemos transformado todo lo malo de la situación en éxitos entonces pues nada es bueno es bueno sacar esa parte de alegría entre todo lo que ha pasado hay muchos artistas y muchos compositores que dicen que para poder componer hay que vivir y estos dos últimos años no hemos vivido mucho que se pueda decir hemos tenido muchas limitaciones en que te has basado tú como pues al final la vida entera son recuerdos y los recuerdos también se puede escribir yo creo que todo lo que forma parte de tu vida se puede relatar en una canción entonces las vivencias que estamos viviendo ahora mismo que ya se ha abierto un poquito más todo esto te dan más motivación para componer nuevas cosas y lo que se compuso en cuarentena igual lo que se compuso en cuarentena siempre son cosas que vienen del pasado y yo creo que también psicológicamente ha venido muy bien a los compositores tienen un poco de recuerdos y de madurar al final es parte de la madurez eso tú ya tienes mucha carrera a tus espaldas has hecho muchas cosas pero acabas de entrar en la familia de universal con tu propio tema mi vicio efectivamente cuántas veces te han dicho que no cómo ha sido llegar hasta esto pues la verdad es que ha sido un camino bastante largo largo pero pero intenso tanto para bueno tanto para como para lo malo como para lo malo si es verdad que ha habido muchas puertas que se han cerrado pero tres mil que se han abierto y hoy en día la de universal es una de las más especiales obviamente para cualquier artista y en este caso para mí estoy súper súper ilusionado y contento de poder formar parte de esta hermosa familia que tantas alegrías me está dando porque al final me dan un cariño y un y un amor que digamos que sé que cualquier artista quisiera tener cómo fue el día en el que te levantaste y te llegó la noticia de que universal quería quedar contigo quería trabajar contigo y te citaron para ir a la discográfica pues la verdad fue un proceso bastante bastante poco a poco fue un proceso en el que en el que hubo muchísimas conversaciones súper intensas ya que en en todo momento estábamos súper de acuerdo con qué proyecto iba a ser una ideaza pero sí es verdad que en el momento de la firma un esto más nervioso y más tenso que cualquier cosa en el momento de venir aquí las oficinas pero bueno todo fue en un rollo muy familiar el apoyo se sintió y el calor se sintió desde desde el primer momento y eso es verdad que las oficinas estaban estaban bastante vacías por todo este rollo del cobi pero sí es verdad que la poca gente que hubo fue fue muy muy amable muy cariñosa y me dieron un amor excelente y nada pues aquí estamos en las oficinas estoy en las oficinas y cada día que pase y que vengo es un amor único esa cosa que se suele decir tanto de que las discográficas a veces limitan a los artistas te han dejado no para nada una discográfica ahora mismo como universo es una herramienta fundamental para para exportar tu trabajo al mundo es una herramienta súper súper es básica para para poder llegar al fin que todo artista quiere que su música que su música que su música se conozca entonces no hay que ser pureta del universo y hay que abrir la mente porque siento que todo lo que lo que lo que ayuda a que tu música te esporte encima con con amor y con cariño todo lo que venga es 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 único y es fundamental para para llegar a cumplir tu sueño ¿Recuerdas los primeros días en los que empezaste a trabajar en mi vicio? ¿Cómo sonaba entonces? ¿Qué tenías en la cabeza y cómo son ahora? Claro que sí, claro que sí, desde el primer momento que yo había visto mi vicio sentía que era una letra que no iba a cambiar absolutamente nada porque era lo que literalmente sentía mi corazón que tenía que expresar en ese momento y era lo que de verdad quería expresar que era que era toda la historia que yo viví toda la temporada que yo viví en este año este último año y también hacer de esa historia algo comercial y cayendo en el amor que pude vivir en este año tanto de la familia como amigos en general entonces yo siento que de lo primero que hice a lo último casi no cambió nada por el simple aspecto de que lo teníamos muy claro para donde dirigirnos y si es verdad que hay canciones a la que le das más vueltas que otras pero esta fue una canción que teníamos bastante directa y con bastante, o sea, sabíamos perfectamente a donde queríamos dirigirnos con ella Y cuando tienes algo ya hecho, ¿quién es la primera persona a la que se lo enseñas? Pues la primera persona es mi persona, o sea, mi persona de confianza es Gochi, Gochi es mi persona de confianza que es un gran amigo mío, también fue mi primer manager A día de hoy sigue trabajando conmigo diariamente en todo, fue la persona a la que le dije mira lo que tengo y esto es la hostia, ¿sabes? Entonces le dije quiero tirar para adelante con esto porque me encanta y sí es verdad que eso para él fue un torbellino de sensaciones, claro, porque yo venía de componer reggaetón para otros artistas Yo sí es verdad que él había escuchado cosas muy poperas mías, pero jamás tan rockeras, ¿no? Como suena a mi vídeo Entonces para él le chocó, pero le encantó la idea, a todas las personas que se lo fuimos enseñando le flipó hasta que llegamos a mi versión Y también les encantó y les impresiona el proyecto Eso te iba a decir que eres distinto y ahora mismo estamos en una época en la que se lleva mucho una cosa Y no suelen salirse tanto de esa línea y más gente como tú que ha estado componiendo reggaetón hasta ahora O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo decides salir de esa línea? Claro, yo creo que es necesario para la música nacional el aspecto de tener donde elegir básicamente Porque creo que es importante enriquecernos todos de buena música Da igual el género, hay que enriquecernos de buena música y dar a la gente buena música Entonces yo creo que esa es la misión de todos los artistas, darle cosas nuevas al público En este caso yo es darles esa parte más rockera, más comercial y rockera Pasando por lo urbano un poco, o sea, darles todo lo que quieran escuchar pero de otra forma Entonces saliéndote un poquito de ese bucle constante al que nos llevan las playlists, etc. Todo lo que nos lleva la música actual, pero sí, dando un poquito de energía pero de otra manera Con un poquito de rock, con un poquito de guitarras rockeritas y batera tocada ¿Y hasta qué punto? Bueno, componer, compones No sé hasta qué punto has estado metido en la producción de ciertas canciones que has hecho hasta ahora Pero ahora que es tu música, ¿hasta qué punto estás involucrado en la producción? Pues ya cuando, bueno, al componer bastante a gente ya me metía bastante en el tema de producción Ya que es una cosa que me motiva muchísimo y también me grabo mis propias maquetas y también soy parte productor No me puedo llamar productor de por sí porque es imposible, faltan el respeto a los productores Pero sí es de verdad que me grabo mis maquetas, aparte de componerlas obviamente Entonces, pues nada, fue todos los procesos creativos, tanto los que he hecho como compositor A los que he hecho como artista en todos los momentos del tema de producción Es algo que me encanta y me parece que forma parte de la creación totalmente y del proyecto Entonces, pongo mi corazón y mi actitud en todos los puntos, tanto en composición como en producción Y desde este ADN tan personal que tienes tú musicalmente hablando ¿Con quién te gustaría compartirlo en una colaboración? Pues no sé, hay muchos nombres que me gustaría compartir Hay muchas personas con las que me llevo súper bien Con las que tenemos proyectos en mente Que ya no es porque sea un tema de admiración, que eso es obvio Es un tema ya de amistad Que cuando surge una amistad es lo más bonito en un estudio Que es por ejemplo con Olay Indigo, con Paul Grange Son personas a las que tengo muchísimo cariño Tanto como en lo profesional como en lo personal Y siento que Ana Meina también Son personas con las que he compartido bastante tiempo Tanto dentro del estudio como fuera Y son personas que van a venir muchísimas cosas con ellos Porque son personas muy grandes, de corazón y de todo Y aparte también nombres no tan sonados Pero que tienen un montón de repercusión A la hora de aquí, de hablar del tema de Madrid De toda esta movida madrileña Entonces está volviendo a vivir Samurai es una persona muy buena Kira Brown es una gran artista A la que admiro muchísimo Bueno, ciertos cantantes que están marcando la diferencia aquí en Madrid Me has nombrado a Lola Indigo De Lola Indigo te iba a hablar yo Porque está a puntito de sacar disco también Y tienes una foto subida Que no sé si es en un estudio o algo así ¿Has llegado a trabajar con ella en algo? Claro que sí, claro que sí Hemos llegado a trabajar juntos En Maseratria justo estuvimos trabajando en algo juntos La foto fue en un estudio de grabación Fue en la primera sesión que tuvimos Yo creo que es una chica que tiene un talentazo que te cagas La admiro muchísimo Es una crack Y aparte pues Es una chica con la que me gusta mucho trabajar Tiene una energía súper increíble en el estudio Y parte de lo que he escuchado del disco Es impresionante Y creo que va a dejar sin palabras a muchísima gente Creo que va a sacar cosas muy especiales Y la vibra que tienen las canciones es impresionante Y ha hablado un poco de tu ADN musical Pero es que tu estética a mí me gusta un montón Porque O sea, sobre todo por el hecho de que Ya te salgas de lo normativo Te pintes las uñas, por ejemplo Que eso hay mucha gente que no lo concibe Como algo aparte de mujeres Exacto ¿Qué le dirías a toda esa gente? A todos esos chicos Que quieren hacerlo Y que no se atreven por la sociedad en la que vivimos Yo creo que el mensaje está claro Que prueben Que hagan lo que les nazca Que esto todo es porque lo amo Porque soy yo Y porque hay que a veces encontrarse de verdad Y encontrarse Y si es pintarse las uñas Pintarse los ojos Y ponerte una falda Aldo Porque al final es el tú Que yo tanto he estado buscando ¿Cuántos tatuajes tienes? Pues el otro día lo estuve contando Pero no me acuerdo muy bien A lo mejor puede ser el 55 Puede ser o algo así ¿Pero eres de los que te tatúa Porque queda bonito O tienen todos significado? No, no, no O sea Tiene de todo Hay de todo Hay cosas que son estéticas Y hay otras que son muy profundas Y hay otras que literalmente son cosas Que me tatué por la temporada Que he estado viviendo en mi vida O sea Yo qué sé Depende Hay cosas que son estéticas Y hay otras tantas que no Pero me gusta mucho tatuarme Yo creo que es algo Súper estético Que a día de hoy Obviamente te lo tienes que pensar dos veces Pero echa pa'lante Si te quieres tatuarte Atúate echa pa'lante Y ya está Y a mí me encanta Pero yo a tanto no me atrevo ¿Cuál es tu favorito? Mi favorito Es este de aquí Que pone El hijo de la marga Ese es mi favorito Yo creo Este Y a lo mejor Bueno el primero El que me dice El micrófono A lo mejor Esos dos Los favoritos Y bueno por aquí Por el cuerpo también Ahora algunos favoritos Yo creo que en cada sección De mi cuerpo Hay una que me gusta más Volviendo un poco a la música Bueno ya sabemos Que has estado componiendo Y trabajando para otros artistas Y hay ocasiones En las que has tenido Alguna mala experiencia Pero O sea ¿Te gusta? ¿Quieres seguir haciéndolo? Sí Claro que sí Las malas experiencias Hay en todos lados En cualquier trabajo Hay malas experiencias Y en cualquier Lado de la vida Hay malas experiencias Con eso se tiene que convivir Entonces Yo creo que no Que eso no tiene que ser Un factor para dejar Nada de lo que te propongas En la vida Es más Tiene que ser una motivación Porque si no sale mal Una vez Es que Nadie es perfecto Entonces Ni tú Ni las personas Que están alrededor Entonces simplemente Son factores Que hacen que Que sea un camino duro Pero El camino duro Es Es de aprendizaje También Entonces Palante Todo lo que pase Mal o bueno Que pase Pero que Se coja con vitalidad Y con energía Tú eres de los que Deja reposar las canciones Porque me has dicho antes Que con mi vicio Lo tenías muy claro Desde el principio Pero hay gente Que las compone Que las graba Todo Las deja ahí apartadas Y quiere volver a escucharlas En un futuro Para saber Cómo suenan Pues yo soy una persona Que la verdad Que escucho Escucho bastante Mis canciones Es obvio Para buscar Cualquier tipo de error Pero tampoco Me quemo mucho O sea Grabo una canción Me enamoro de ella Muerte Estoy una semana Queriendo escucharla A la semana la escucho Y digo Es que me tiene enamorado La escucho La escucho Pero bueno En esa semana A lo mejor me grabo Cinco más Y entonces Estoy en bucle con ellas Entonces yo que sé Soy un tío que Trabaja muchísimo Cada día Es enamorado De una canción Que hace nueva Entonces eso es lo bonito Que después escuchas La primera que hiciste Hace un mes Y dices Pero ¿Sabes? Me he enamorado otra vez Entonces La cosa es enamorarse Constantemente De tu trabajo Y hacer mucho 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 Y trabajar muchísimo Sin obcecarse Demasiado En una canción Porque eso es el error De cualquier cantante Y si no estuvieras Donde estás hoy ¿Habrías tenido Un plan B? Si no te pudiese Dedicar a la música Yo creo que sí Mi plan B Hubiese sido A lo mejor El fútbol puede ser Hace tiempo Pero no Siento que El plan A Siempre fue la música Es como si hay un plan B Es obvio Porque es algo Hay que vivir Pero el plan A Siempre ha sido la música Y ahora mismo Este es el plan A El plan B El plan C Y el plan Z La música es lo que más me motiva En la vida Lo que me hace luchar En todo Y tirar para adelante ¿Cuál es el primer recuerdo Que tienes tú Con la música? Ese momento En el que dijiste Esto es lo que quiero yo Pues el primer momento Es que Me acuerdo Que yo escribía poemas Y escribía relatos Que me pasaban en mi vida Con 13 años Y un amigo me dijo Me dijo Tío Un chaval que era rapero De mi barrio No me acuerdo ni el nombre Pero Era un poquito famosete En el barrio Entonces Me dijo Tío Me gusta tu canción Que la quiero comprar Claro En ese tiempo Yo no sabía Que eso se podía hacer ¿Sabes? Entonces Yo ni siquiera se la vendí Porque no sabía Que eso se podía hacer ¿Sabes? Entonces Yo creo que fue El primer sentido Que yo le di a A esto De decir Bueno Pues a lo mejor Soy bueno Eso fue el primer sentido Pero conforme Fue pasando Los años Cada día me levanto Y digo Que valgo para esto Porque siento Que las cosas Están funcionando Y si no funcionan El primer paso Es que te llene Bueno De momento Tienes una canción ¿Tienes pensado Bueno ¿Qué se viene A continuación? ¿Vas a sacar más O pretendes Por lo menos Participar en algún Festival De este verano De todo lo que se está Sacando Adelante? Pues se vienen Muchos singles Ya que el repertorio Es muy amplio Tengo muchísimas canciones Y quiero soltarlas Ya de ya Entonces se vienen Muchísimos singles En un futuro Por supuesto Que va a venir Un disco Porque es algo Que con todo Todo artista sueña Con tener un disco Entonces siento Que es el próximo paso Pero sí es verdad Que ahora nos vamos A centrar Muchísimo en los singles En soltarlos Poco a poco Y en meterles amor A cada uno Y nada Disfrutad Esta etapa Y que disfrutéis Cada canción Como si fuera La última Me voy a despedir Con una pregunta Porque tú que tocas Todos los palos musicales Por así decirlo Me genera mucha curiosidad ¿Qué hay en tu playlist De Spotify? ¿Qué es lo que escuchas? Pues escucho Básicamente de todo Escucho Escucho Matched and Kelly Escucho John Blood Escucho De aquí de España Escucho mucho Bueno Samurai Paul Grant Hens También escucho mucho ¿Qué más? Escucho mucho Muchos grupos antiguos También Yo que sé Guns N' Roses Rolling Stone Escucho también Mucho Soul R&B Chris Brown Drake O sea Escucho bastante variedad O sea No tengo algo Como algo definido Yo creo que hasta Sí tengo Cosas urbanas De reggaetón Como Raúl Alejandro Esas cosas Las tengo en la playlist Pero sí es verdad Que me centro más En otro tipo de géneros Pues muchísimas gracias Y esperamos que te vaya Súper bien Por supuesto Y nada Cuando quieras Pues bienvenido a la caja De nuevo Gracias a ti Gracias a ti Por tu tiempo Y por esta buena conversación ¡Suscríbete al canal!